Es una puerta que se les abre a ellas para llegar a preparar a su fin nuevos ingresos en su familia. En mi vida que no soy preparada en estudios, siento que es gran importancia, porque es un trabajo que puedo desarrollar en mi casa, que me ayuda a trabajar en lo económico, a avanzar en mi hogar. Yo solo he vendido caramelo y quiero tener otro ingreso más para mantener mi familia, porque dan poco mi trabajo que ha sido todo este día. Son pocos los que se acuerdan de nosotras porque casi siempre se olvidan de la mujer que está allá solo cuidando a los niños. Primeramente ponerlo en práctica, más adelante poner un pequeño negocio y así sacar adelante a mi familia. A nosotros como instructoras nos ha venido a dar oportunidades de hacer una nueva fuente de trabajo. Igual va a ser para estas mujeres una nueva fuente de trabajo. Yo creo que es de gran importancia y agradecerles al gobierno nacional como al gobierno municipal, que juntos ellos llevan eso. Gracias por ver el video.